Nada más oportuno al final de este 2023 que rendirle cuentas al país sobre los avances en materia educativa. Este año hemos trabajado para sembrar las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones de colombianos puedan gozar de su derecho a una educación de calidad. Es esencial destacar la forma armónica como han aportado diversos sectores a la apuesta de regular el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles. Gracias a esto, el proyecto de ley estatutaria que integra esta visión cerró con éxito su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todas las instituciones oficiales y del sector privado, a la Academia, al Congreso de la República, a la Cooperación Internacional, los medios de comunicación y la sociedad civil que participaron en todos los espacios convocados para construir los consensos necesarios sobre el futuro de la educación. Esta ley ratifica las políticas públicas de un gobierno que ha puesto la educación en el centro de sus prioridades. La evidencia más sólida de esta determinación es la asignación de un presupuesto histórico que superó los 58 billones de pesos este año y que se ejecutó de manera eficiente, poniendo al Ministerio de Educación en el primer lugar de cumplimiento de sus compromisos y obligaciones en 2023. En la próxima vigencia, este presupuesto superará los 70 billones de pesos. Con estos recursos y teniendo como objetivo la disminución de las enormes desigualdades educativas en el país, nos comprometimos a aumentar la cobertura, a dignificar y fortalecer la labor docente y a promover una formación integral en las escuelas, que incluya las artes, la ciencia y la tecnología, la formación ciudadana y socioemocional. También a mejorar la infraestructura física y tecnológica, especialmente en las zonas rurales, y a potenciar el acceso a la educación superior. Cerramos un año en el que trabajamos con determinación para posibilitar una trayectoria educativa completa con el programa de alimentación escolar. Este año, creamos el PAE Más, que se suma a los esfuerzos del programa Hambre Cero y trasciende las aulas de clase para llegar a los hogares durante el receso escolar, asegurando la alimentación y el bienestar de más de 600 mil niños y niñas en cerca de 100 municipios de 17 departamentos. Un ejemplo de esto es la Guajira, en donde en este periodo vacacional el PAE Más ya es una realidad. En el presupuesto del próximo año, incluimos una partida de 2 billones de pesos para atender aproximadamente a 6 millones de niños, con la concurrencia de las comunidades. Por esta razón, en las zonas rurales colombianas, las asociaciones de padres de familia, las juntas de acción comunal pueden ahora administrar el programa en su área de influencia. Con esta apuesta, esperamos que sigan velando por la transparencia en la operación y en el fortalecimiento de las capacidades populares. Reconocemos el rol determinante de las maestras y los maestros como agentes de cambio. Por ese motivo, priorizamos la inclusión de 10.400 docentes en la planta oficial para la vigencia del 2024, incluyendo 1.239 nuevos orientadores escolares en municipios PEDET, con una inversión de 750 mil millones de pesos. Y pusimos en marcha el programa Poder Pedagógico, que abrió 20.000 cupos para formación posgradual y 5.000 para la profesionalización de normalistas. Buscando disminuir la deserción, estamos fortaleciendo los sistemas regionales de educación media y superior, CIMES, en zonas de ruralidad dispersa, para facilitar el tránsito inmediato de los jóvenes a carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Estamos haciendo este trabajo en alianza con el SENA, las escuelas normales superiores y las instituciones de educación superior. Reducir los rezagos de la infraestructura física y tecnológica en la educación, promoviendo nuevos modelos constructivos amigables con el medio ambiente, especialmente en las zonas rurales, es otra de las grandes apuestas de este gobierno. Este año logramos entregar 364 sedes mejoradas, beneficiando a más de 99.000 estudiantes y 79 colegios nuevos o ampliados, beneficiando a más de 64.000 estudiantes. A través de la estrategia Universidad en tu Territorio, buscamos potenciar oportunidades y mejorar la infraestructura educativa. Cerramos el año con más de 52.000 nuevos cupos en el sistema de educación superior. Esas son 52.000 vidas avanzando en la consolidación de sus proyectos. De esta manera, la tasa de cobertura continúa su trayectoria de ascenso. Apostarle a una educación de calidad como un derecho fundamental debe ser un compromiso de toda la sociedad, porque significa garantizarle a la niñez y a la juventud las herramientas para construir sus proyectos de vida en condiciones de equidad y de dignidad. Invitamos a las autoridades territoriales electas a articularse con las políticas educativas del gobierno nacional, permitiendo la continuidad de los servicios prioritarios. Que sea este el momento para sellar el acuerdo nacional en torno al presente y el futuro de las nuevas generaciones de colombianos. Hoy tenemos un propósito común y es lograr que la educación se convierta en la fuerza transformadora para superar las desigualdades históricas de nuestro país. Los mejores regalos de Navidad están en las sonrisas de una infancia feliz, una juventud próspera y una vida digna para todos los colombianos. Les deseo unas felices fiestas y un año nuevo para cumplir sus proyectos de vida. Colombia potencia de la vida.